...con Cristóbal Segers, les comentaba que él es el CEO y fundador de una de las aplicaciones que se acaba de estrenar en México, cuyo nombre es HeyHey y que nos permite principalmente hacer mensajería a través de voz. Cristóbal, bienvenido a Hacker TV. Hola, muchas gracias. Cristóbal, pues bueno, esta aplicación que ustedes crearon y que bueno, acaba de llegar a nuestro país, pues bueno, ya está siendo descargada, ya tiene una gran serie de descargas en nuestro país y que principalmente está compitiendo contra algunas otras como WhatsApp, como Snapchat, pero bueno, la virtud que tiene esta aplicación HeyHey es que todo es a través de la voz. Exactamente. Esa es la virtud que tiene HeyHey y lo que le está entregando a las redes sociales, esa intención es recuperar la voz como medio social, pero no uno a uno y no con los contactos, sino que de manera masiva. Es decir que mis posteos, que son posteos de 10 segundos nada más, pueden ser escuchados por todo aquel que quiera escucharlo. O sea, digamos, no tienes que elegir a tus contactos, no los vas añadiendo como en algunos otros, sino que esta aplicación lo que nos permite es pues mandar un mensaje de 10 segundos de manera masiva y pues ya cualquier compañero, cualquier amigo o inclusive no amigo puede escucharlo. Exactamente. La dinámica acá es parecida a lo que es en Instagram o en Twitter y otros, te fijas, es una, es con la dinámica de followers. Entonces yo soy seguido por muchas personas y yo sigo a las personas que yo quiero seguir, personas o cuentas, en el fondo hay medios también, hay muchas radios, hay canales de televisión también posteando, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un mexicano muy famoso que se llama Gael García Bernal le está posteando y se hizo, se creo que uno cuenta hace mucho tiempo allá en GK y está posteando Belinda Pop también, por ejemplo, y ellos postean, entonces son seguidos por todo, son escuchados por todas las personas que lo siguen. Claro, bastante interesante este modelo, Cristóbal, porque pues normalmente cuando uno quiere mandar un mensaje, pues normalmente es privado, buscas a ciertas personas en específico, pero bueno, este modelo es bastante interesante porque bueno, te permite como figura pública, como bien lo comentabas en el caso de Gael García o en el caso de Belinda, la cantante, pues dar a conocer algunos mensajes que como bien comentas, podría ganarte una serie pues más de followers en vez de solamente quedarte con una pequeña plática entre dos personas. Exactamente, exactamente. O sea, por ejemplo, Ricky Martin posteó a través de GK y postea en ese video también y él posteó que estaba de cumpleaños, por ejemplo, el 24 de diciembre y dijo, por favor, salúenme por GK y quiero escuchar sus voces. Y tuvo, no sé, miles y miles de respuestas y personas de todo el mundo contestándole y respondiéndole por voz a Ricky Martin. O sea, esa posibilidad de tener un contacto por voz con Ricky Martin es lo que da GK. Esa es su gran virtud. Cuando hay una comunicación con una persona, ya sea tu mejor amigo o ya sea un rockstar o un pickstar como Ricky Martin o como Calle 13 u otros que hay también, a través de la voz, la cercanía a la intimidad es muchísimo mayor. Claro, Cristóbal. Y me llama la atención bastante el tema de que pues podría ser una aplicación que podría venderse muy bien, por ejemplo, para algunos anunciantes, algunas compañías que busquen dar algún mensaje o inclusive como algún tipo de alerta, por ejemplo, en caso del tema del ébola, pues comentar a mandar mensajes de 10 segundos diciendo dónde hay una nueva, por ejemplo, un nuevo brote de este mal o inclusive dar alguna indicación sobre un futuro terremoto, como ocurre muchas veces aquí en México. Pues es una aplicación que tiene bastantes usos, no solamente el de la mensajería. Exactamente. O sea, todos pueden comunicar. Lo que nosotros estamos rescatando es que la manera de decir y de la manera de comunicar el tono en el que yo digo las cosas también importa mucho. Uno transmite mucho a través del énfasis. Y eso es lo que rescata JJ. Entonces hoy día puedes comunicar, mira, viene un terremoto y por ende cerca de las cosas puede bien ilusionar a mí. O también yo puedo estar escuchando, no sé, a la muchacha que me gusta, también me escucha su voz distinta. O sea, cuando hay una... Nosotros lo que estamos ofreciendo es una manera nueva de comunicar. Claro. Y si eso le hace sentido a cualquier persona en el mundo, esa persona lo va ocupar de la manera que a esa persona le guste. Claro. Finalmente te quisiera preguntar, Cristóbal, costo, si es que tiene costo esta aplicación y dónde la podemos descargar. Mira, no hay costo. En JJ es totalmente gratis. Nosotros lo que queremos, lo que queremos nosotros es ser un medio de comunicación importante en el mundo. Para eso están todos invitados y obviamente gratis. No creo, no creo que JJ vaya a cobrar algún dólar en algún momento. No es lo que estamos buscando. Nosotros queremos que millones y millones de personas se sientan integradas e invitadas a apostar en JJ. Y por ende, la invitación es totalmente gratis. ¿Y para qué plataformas la podemos descargar, Cristóbal? ¿Qué plataformas se tienen ya en JJ? Hoy día está para iPhone, iOS y para toda la plataforma Android. Perfecto. Que está en la mayoría de la masa. Estamos viendo si vamos a Windows, por ejemplo, pero eso todavía no está. Perfecto. Cristóbal, pues te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Y pues bueno, mucha suerte con esta aplicación, que bueno, no solamente le veo un uso de mensajería, sino pues bueno, un uso bastante para temas de publicidad, temas de alerta y para muchos otros temas. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti. Un abrazo a México. Muchas gracias. Cristóbal Sagers, él es el CEO y fundador de HeyHey, quien se acaba de comunicar con nosotros desde Estados Unidos para comentarnos un poco sobre esta aplicación que, como le decía, hace unos instantes se acaba de estrenar en nuestro país.